Bueno, esto lo voy a editar, o no. Hace silencio Frank, que la nena quiere dormir, boludo. Sí, lo voy a tener que recortar. O no, o no lo recorto. La muestro a Jenny diciendo, tengo que mear. Me estoy meando, boludo. Me estoy meando, boludo. Me estoy cagando en la concha de tu madre, me estoy cagando. Tengo que pasar. No estoy con la tenuna para la nana, ¿no? O querés que aparezca en el video que diga, me estoy cagando. Voy a continuar con Deadpool. Lo tenía bastante colgado. Lo había dejado acá en Genoya. ¿Qué más, qué más? Bueno, vamos a seguir. Estaba haciendo algunos gameplays con Mía. Sí, quiero continuar desde ahí. Ok, estaba jugando algunos juegos con Mía, como habrán visto. Y bueno, este no es un juego muy apto para niños, así que lo voy a seguir solito. Ok. Ok. Genoya. Examina Wolverine. A lo vez no. Examina Aguja Dinámica. Q para durar una afetada. Y B para rajarte. Mucha Q. Q, 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 Q. Duro, 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 duro. Y bueno, ya está demasiado, demasiado por ahí. Pulsa espacio. A ver. Mi factor curativo procede su ADN y es como mi gemelo, pero en bajito peludo igual es raro. Bueno, le encanta que la gente le pida prestado el pájaro negro que vendría a ser la nave de los X-Men. Ok. Imagino que no le va a hacer nada de Wolverine. Bueno, seguimos. A ver. Sentinela, ¿dónde? ¡No! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Acá está. Tenga. Duro, 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 duro. Lo partimos en pedacitos a todos, así podemos seguir. ¡No! 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 Algo que me di cuenta es que cuando disparo sin apuntar, o sea, sin apretar el botón este de... le da como más suma al apuntado, como que es más automático el disparo. Tiene más precisión que si yo aprieto clic derecho y disparo, o sea, que dispara para cualquier lado. Eso es un consejito si piensas jugarlo. ¡No! ¡No! ¡No, mueren, putos! ¡Ah, la concha! Morite, forro. Tenga, tenga, tenga. ¡Ah, bueno! ¡Aguantá! ¡Aguantá, gordo! ¡Quinzo! Agarren la cámara, jugador. Ese chisme es carísimo. Ahora, levántate. A ver, vamos a correr como maricas. Desde lejito nomás, así no nos matan. ¡Ah, puto! ¡Toma! ¡Papu, seguime! ¡Correme, dale! ¡Papu, seguime! ¡Correme, dale! ¡Vení, papu, seguime! ¡Correme, dale! Debe tratar de evitarlo de nuevo. Con nuestro enemigo de teléfono. ¡Ah, puto! Te cayó. Eh... A ver, a ver, a ver... ¿Qué tenemos por aquí? Un hoyito. La isla de Gymnosas. Estoy muy seguro de que hay algún tipo de tigre. O... En el caso de uno de los mejores múltiples... Si, estoy en el tigre. Muy bien, más balitas. Vamos a seguir por acá, por este agujerito. Y seguramente aparezca una horda más de hijos de mi en la concha la lora. ¡No! ¡Tomen granadasos! ¡Tomen sus putas granaditas! ¡Tomen sus granaditas! Uh, me van a hacer cagar acá. Mientras menos contacto físico mejor... ¡No! ¡La granada! ¡Vamos a escondernos como cobardes que somos! ¡Oh! Y a esta vez... Al parecer mi teoría es verdad. O sea, mientras no aprete el botón de apuntar... ...dipara con mayor precisión. ¿Viste? Viste? ¿Viste como te volé la cabeza? ¿Viste? Puto... Bueno. A ver, a ver, a ver... ¿Dónde están? ¡Es Billy! ¿Quién es Billy? Viene al aire ¿Qué pasa Papu? ¿Quién hiciste? Te parece que lo sacaron de Lola No hay un juego de esos Listo, moriste ¡Oh my god! ¡Es Cable! ¿Quién es Cable? Espacio ¿Quién coño es ese? Es uno que viaja por el tiempo ¿Quién carajo es? Su recriminar es en su pasatiempo ¿Quién coño es...? ¿Por qué tan en español, loco? Es el puto de Cable Ahí viene, viajero del tiempo Eh, viajero del tiempo ¿Qué haces tú aquí? No nos vemos de que salimos juntos en los cómics Bien, con el futuro Para decirte Que en el futuro Cuando tengas más de 40 Te vas a hacer trolazo Eso es muy común ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Saben que después de los 40? Uno se pone loquito Debemos prestar atención La supervivencia del planeta depende de... ¡Ja ja ja! ¡Qué hijo de puta! Todo depende de ti Wade Es lo más importante ¡Me aburro! No, aquí le voy a pegar ¡No le quiero pegar! ¡No le quiero pegar! ¡Ja ja ja! Bueno Era de esperar, era de esperar Era de esperar Era de esperar ¡No, no! ¿Qué tal? ¿Dónde está el tiempo de despedir? Parece que te gustó saberlo ¿Qué te digo? Reúnete conmigo en el extremo norte de la ciudad Si no llegas de una hora No verás a la mujer desnuda de enormes senos Que afirma ser tu admiradora ¡Bien paja Deadpool! Encuentra a tu admiradora ¡Ahí vienen más putitos! Bueno A ver, sigamos ¡Eje! Un arma nueva Uh, para el lanzagranadas pesado Dale, ¿dónde estás? Vení para acá ¿Viste? ¿Viste? ¿Que te gusta? ¡Tomen putos! ¡Tomen putos! ¡Tomen putos! ¡Tomen! ¡Más granaditas! ¡Toma tus granaditas! ¡Toma tus granaditas! ¡Ah! ¡Me quedé sin granaditas! Bueno, volvimos a mis pistolitas favoritas A ver... A ver... ¡Toma! 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 ¿Qué fue eso? Uh, este gordo tetón otra vez ¡Oh, este gordo tetón otra vez! ¡Oh, no! ¡No! Estos dos gordos parece que... Se están haciendo un festín conmigo ¡Quieren hacer una H! Oye, oye, yo no sé a dónde ir Me asustaste, forro Me asustaste, este no es un juego de miedo ¡Pow! 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 Ustedes no aprenden más, ¿no? Uh, esa es tu pierna, Guachín A ver, ¿dónde está tu cabecita? ¿Dónde está tu cabecita? Ahí, ¿viste? Ahí está tu cabecita, papu A ver, ¿dónde estás? Ahí estás No, no, no Estos me quieren tirar abajo otra vez Pará, ¿qué te pasa? Quédate quieto Quédate quieto, pelado Ah, pelado, te recabió No, ¿quién es ese? ¿Qué? Tormenta Versión macho, tormento Mirá cómo lo bajo, mirá cómo lo bajo Mirá cómo lo bajo de la nube y me quedé sin balas Qué capo que soy Soy especial, yo No importa Hay balas por todos lados Onda Tomá, Frank, tomá balitas, así lo matás Tomá Ahí quedaste, tormenta macho Very good, very good Very good Esto era, Dios Qué vueltas que di, por Dios U, interacción Ah, mira tú Tiene que hacer eso Bueno Al fin pude salir de ahí Estuve manqueando como un campeón Sin saber qué hacer Pero acá estoy otra vez Como un líder Como un poderoso Joder Un agujero Me tiro, no más Al fin un malito Vamos a ver Con todo el sigilo del universo Haciéndonos los boludos Y le damos con Ahí tenés tu cabeza, papá ¿Es ella? ¿Es ella? ¿Es ella? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Oh, sí! Una mina en pelotas Ay, cositas Mirá lo que sos Dame un besito Uy, Dios 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 mío Tienes que llegar a Ciudadela ¿A Ciudadela? ¿A Ciudadela? ¿Qué hay que hacer en Ciudadela? Siniestro está ahí arriba Siniestro Siniestro Ese Summers Para el que no sabía Cable es pariente de Summers O sea Scott Summers Alex Summers Los hermanos Cíclopes A ver con Z Ahí está ¡Bum! Se parecía Estos pelados Se parecen al ¿Cómo se llama este? A Quan Chi de Mortal Kombat Esto me será muy útil Sí, claro que sí Todavía no tengo lanzados misiles A ver, a ver, a ver Vale, vengan Vengan uno por uno Esa Esto me gustó Cartuchito Palazzo peor ¿Qué onda? Cuanchito Tomá Tomá Mira cómo te la pongo Bastante efectivo Combinar espazos con Balazos Mira Sí, viste Muy efectivo A ver ¡Duro, duro, 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 duro! Háganse los vivos ahora, eh Háganse los vivos ¿Dónde está la tormenta? Uy, qué pesado ¿Qué onda? Antes los maté de dos tiros Y ahora no se muere más Este Bueno, yo creo que ahora sí Que te moriste Mira Mira cómo te moriste Esto es una Masacre Es una masacre Es una masacre Del mercenario Ocasas Estaría bueno que nos venga a ayudar Aguja dinámica también Uy, voy a morir Voy a morir No, déjame tranquilo No Todo deforme A ver Dejate ver Dejate ver Dejate ver Dejate ver Loco, dejate ver Tomá Pum Puré de tomates Este guachín volador Loco, se supone que es mi juego No tengo que morir así Estoy haciendo el ridículo Ahí está Cayó uno Cayó otro Uh, uh Dale, cable, dispará, loco Me dispara a mí el desgraciado Hable la concha A tu hermano Me asustaste, boluda ¿Qué para abrir la puerta? No, 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 no ¿Qué? ¿Todo Puedes ganar un milliótico Apocalipsis Magnético Una vaca What? A ver, a ver, a ver Pero mirá ese asado, papá Ayudaaaa Uff Esto se va a descontrolar, nooo Cada vez más difícil se pone Dole, esa Mirá, ahí está el viejito de Dapp Ahí está, Dapp Otra más, otra vez Uff Tiene teletransportación este tipo, por qué no Pummi de una se sube ahí arriba Qué complicado Dale, dale que me tiene rayitos Al fin llegué, Dios, gracias Tiene tiempo para pagar el pan ¿Qué diablos ha sucedido a ti? Eso parece muy incómodo Tú... Vos El repulsivo y putrid mutante No, dame, lo que no Vas a destruir Me va a destruir Mis maléficos planes Tiene trascam él En este mundo No, nada que lo haces Puede suspender mis planes más I don't know about you ha 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 temaputo ole kita sampai what Papá! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Woohoo! ¡Felan la capaos! ¡Esa putas Harry! ¡Buuuuuu! ¡Buuuuuu! ¡Eeeeh! ¡Esa es un replagio! ¡Esa es la naranja molesta! ¡Quieren matar a Samantha! Gracias por ver el video. Si sirven que controlla este dispositivo, necesitaré dos piezas. Mi lectura indica que la primera está por ahí. Bueno, voy a dejar el video por acá. O sea, para que no se me haga larguísimo, larguísimo, como la última vez que se me hizo un video de una hora. No sé cuánto va a tardar este, pero le tengo que sacar algunos pedazos de... ¡Me estoy meando! ¡Me voy a mear! Bueno, voy a seguir con Deadpool cuando pueda. Voy a subir otros videos de otros jueguitos. Que me voy a descargar legalmente. Legalmente, legalmente, U-Torrent. ¿What? ¿What? Así que eso. Hay bastantes jueguitos que quiero jugar y grabar. Bueno, espero que les guste el video. O lo que quede de él cuando esté todo recortado y editado. Así que, si les gusta Nike. Si no... Bueno. Chau.